Te gustan las chapas que vibran, papi, te gustan las chapas que vibran, te gustan las chapas que vibran, papi, 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 te gustan las chap que te gusta acelero ah 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 ¡Bien! ¿Te gusta? Tanta fruta con la cama más sorda No te gafes que la vez más se te jose ¿Te gusta cuando más con mi chapota? Vengo a tirar tu chapa que ruido si te sofoca Peligrosa, tú me conoces Siempre te pareces cuando bailes de tren No te pongas, bruti, baila No te pongas, bruti, baila No te pongas, bruti, baila Baila, baila, baila No te pongas, bruti, baila No te pongas, bruti, baila No te pongas, bruti, baila, baila El vibrador Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran ¿Te gusta que vibran? Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran ¿Te gusta que vibran? ¿Te gusta? ¿Que vibran? ¿Estás vibrando? Acelero